Vuelve a mí mi amor, siempre te amaré Enamorados, queremos verlos al centro de la pista Quiera Dios, te fuiste sin mirar atrás y yo ¿Dónde estás amor? En soledad, estabas inseguro y no de mi amor Sabías que por ti yo daba la vida Lo sabías tú mi amor Quiero ver a toda la gente al centro de la pista ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Que te quiero César López Albiacho, saluda a mis muchachos Siempre te amaré Ángel Che, Mujeres, Pollo, Organización Ansures Fui sin decirme ni siquiera adiós Te fuiste sin mirar atrás y yo Muriendo en soledad, estabas inseguro y no de mi amor Virgen Santísima de Guadalupe Madre y Reina de nuestra patria ¿Dónde estás tú mi amor? Aquí nos tienes humilde y mente Bostrados ante ti, prodigiosa imagen Y alegría La noche en este baile, cuida y cuida A todas las 18 de sus locuras Ciego yo, no darme cuenta que no me amabas tú Ilusión Haz de tu divino ojo En el momento de nuestra muerte, perdónanos Pero nada malo Por todos nuestros pecados, cuídalo Nuestro desmauce Te puedo decir Terco, Roland, líder, gringos, escorpión El trupe, zombie Más de espíritu Gilbert, escuadrón, fantasmas Toda la comisión de la barra Allá en la taquilla, fandamazo para ellos Toda la comisión allá en la barra En la taquilla, gracias Y a la seguridad presente Cinco por cinco, atro, igual a 20 Maldita pele y los banderas Don César Juárez Miguel Sánchez para siempre Perruz y hormiga Escorpión, lechuga, ruco Ulga Jimmy, chelingano, sanarán, mascota Tomi Marquitos Actiopan, Puebla Chusma, escorpión Zanonita, mequia, Puebla Bandama, potranga, sochiapan, morelos En mi mano una virgen En mi cuello rosario Mi canalito, el logro Hasta cuento y llor, perro Gran familia mexicana Del canalito, el chico Porque yo no jugué, yo te respeté Porque yo no te quise, yo te adoré Como se adora una mujer Virgen morena mexicana Cuida mi canalito En la Unión Americana En Mojambé Locos Desde el Padre Oscar Condel que está perdida A cabina de sonido Por favor Urge tu presencia De San Felipe nacimos Con un sueño fue creado Por una ilusión En una gran organización F13 De corazón Billy Sendavito Alex Bolas Y Manicholo Changa Greña Maxi Alán Belón Nelson Fanático Fantástico Fantasía Uno, dos y tres Locos 13 otra vez Wayplace Inor Caroline Miguel Ánel Pioco Para la banda Perrada De sonido Bandana Aunque uno Nos quieran acabar Tus seguidores Se la van a apelar Somos F13 Billy Sendavito Morro Rolas Greña Melón Rebelde Max Alán Changa Grifo Grifo Dífale Subimos y vagamos Vagos ya nos reportamos Charla Milaña Chumbio Cornelio Chupa Zorro Rocopiza Pichorra Mula Macho Payaso Comandamos 116 Zombie Porky Cabañas Estrope Líder Scorpio Canigas Extraña Te perdonaré Vuelve en mí Mi amor Siempre Te apoyamos Por una razón Apoyar Pandama De corazón Niños malos Niños apocalipsis Pichorrosos Que llegaron Gran familia Mexicana Lo dijo Sibonet No sabías tú Gandela Esta noche Pandama Le duele a quien le duele A piraña Chupa Choco Chalabini Sananá Payaso Dragoncito En el olvido Vagos 116 Para César Juárez De los niños Sin amor San Bartolito Te amabas tú Ilusionado Estaba yo De San Juanito Salimos San Bartolo Llegamos Con Pandama Nos reportamos César Juárez Te saludamos Locos 13 Que te amará Porque yo no Ciervo travieso Música Marro Pácaro Carnales Verde, blanco Y rojo Los colores De mi bandera Vamos Locos 13 Aquí es donde quieras Manda sin nombre Te lo lo dije Donde estás amor Que te quiero ver Vuelve a mí Mi amor Aunque fuiste Inferno Donde estás amor Te quiero ver Eres como la cerveza Corona Vuelve a mí Mi amor Siempre Tu calidad No tiene fronteras Vuelve a mí Mi amor Que te quiero ver El 8 Aunque fuiste Enferno El Cholo Te quiero ver El Goto Samurai Fuki El Pile Llúmenes Van a pasos Nos dice El Pelón De morro De morro Te seguí Y adolescente Y ahora Aquel muchacho Te seguiré del cielo Vigilando Loco Cien Vigo Charlie Perro Spide Zambi Escocio El humo Del cigarro La espuma De la cerveza Tengo ciego Ciego Organizador El 10 de mayo Chingón de las cabinas Lo dice la familia mexicana Unida Niños Apocalipsis Niños malos Mugrosos Callequeros Mi amor Mari Desde Huitulco A San Bartolo Fandama Te apoyamos Duende Porras Noé Cheser Fandama El último de la noche No venimos de una disco Menos de una danza Somos la F13 Apoyando inalcanzable Fandama Mari Trich Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Daniela lo mucho que te quiero Yomani Bueno, 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 bueno Góvenes Estamos entrando a la parte final Así es que Los saludos Sonido La empresa número uno de México Estados Unidos Fandama César Juárez A Dios le pido perdón A la Virgen Un milagro Me dio un toque de moda Mi madrecita Perdón de mi vida loca Jairo Pelo Rola Cholo Caguamo El Gaparín Chaleco Andariego Chiquita Locos Desde el Madre Pandamazo Licenciado Toda la M 18 Mis aligados De San Juanito Y el famoso Arnold No venimos en son de paz Ni menos en son de guerra Venimos a apoyar El Fregón de la Tierra Vandama Billy Sendavito Rolas Grifo Bencho Beto Nelson Melón Changa Gringo Sonido Beto Caribeño Y Galaxia Bailar Jóvenes Jóvenes Bailar A Gracias.